El 99.9% de la empresa está constituida por hombres. Solo hay dos mujeres. Que tan jovencita y manejando un bus tan grande. Que me veo muy femenina. Ah, bueno, acá la puedes. Bueno, a ti. Chao. Mi nombre es Daniela Sepúlveda, tengo 19 años y soy conductora. Gracias. Con gusto. Mi papá ha sido mecánico y siempre he estado como rodada del ambiente de vehículos. Preso un buen servicio. Me considero que soy muy prudente al manejar. Como ver que la gente todavía se asombra a estas alturas de la vida que... Ven a una mujer manejando un vehículo tan grande. ¿Quién quiere manejar el marido? No tengo marido. Yo de chiquita era muy aplicadita en el colegio, muy buena estudiante, muy responsable. Primero soñaba de ser modelo, después quería ser doctora. Ya conocí los carros y dije, no, yo quiero ser conductora. Cuando yo cumplí los 16, mi papá me regaló de cumpleaños el pase particular y de moto. Ya después fui como conociendo gente referente pues como al gremio de los vehículos, que era así grande, los buses y todas estas cosas. Y ya me empezó como a llamar un poquito más la atención como para que eran todos los botones que aparecían acá en el tablero. Porque este carro traía tantas cosas y el carro chiquito no. La huerta, 250A. Ay, con gusto. Con gusto. Siempre me gusta estar arreglada, con las uñas arregladas, peinadas, no tan maquilladas, pero sí presentable. Yo conozco ya varias mujeres que manejan bus de transporte público y la mayoría de gente coincide en que son más prudentes que los hombres, que son más cuidadosas al manejar, que no son como tan bruscas. Yo pienso que son muy machistas. Me pasan sin soporte. Gracias. Es el espacio donde me desestreso, pero también me estreso. Es una relación amor-odio. Pues yo aproximadamente trabajo 16 horas al día. Por ejemplo, hoy me levanté a las 5 para empezar a las 6 y media. Hay veces me levanto a las 2 y media de la mañana para empezar a las 3 y media. O hay veces se entra a las 7. O hay veces cuando trabajamos más de las 16 horas, que son por ahí 18, no tenemos tiempo de... Pues no nos da tiempo de desayunar o de almorzar. Tener que estar pendiente de todo el mundo, del motociclista adelante, del de acá, del del lado de allá, del de atrás, del carro que va adelante, del peatón que va pasando, del que se atraviesa, del que frena en seco. Bueno, eso es como lo más difícil de ser conductora. A mí me gusta mucho mi trabajo y el servicio que ofrezco y cómo lo hago. Pero realmente manejar en Medellín y manejar para el centro es algo muy complicado. Me sueño trabajando para carreteras. Puede ser una tractomula o un camión. De hecho, ya he hecho varios. He viajado a Cartagena, Bogotá, Punza, Cincelejo, Puerto Berrío. Entonces, ya le estoy pidiendo amor a la carretera. Mi poder es que me considero una mujer muy feminista y empoderada, que puedo demostrar que las mujeres somos capaces de cualquier cosa, incluso en trabajos agremios que son generalizados por los hombres. Entonces, las mujeres lo podemos solo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!